El mercado de comercio electrónico en España no ha alcanzado su punto de madurez. Los consumidores españoles todavía realizamos un uso limitado y poco frecuente de Internet para realizar compras y seguimos prefiriendo la tienda física. Solo el 19% de los consumidores españoles compra online al menos una vez a la semana. Un porcentaje por debajo de la media mundial y de los principales países de nuestro entorno como el Reino Unido, Alemania, Italia y Francia. Pero, ¿cómo compran los consumidores españoles? La tienda tradicional sigue mandando en España. Pero entre los resultados del informe llama la atención el poco peso del comercio electrónico utilizando la tableta y especialmente los móviles. El 58% de los consumidores españoles asegura no haber comprado nunca a través de la tableta y un 55% no haber usado nunca su smartphone. Estos datos contrastan con que España sea el país con mayor penetración de teléfonos inteligentes de Europa. La seguridad, o mejor dicho, la percepción de inseguridad, es uno de los factores que frena a los consumidores españoles. El 62% de los encuestados en nuestro país teme que sus datos de crédito le sean hackeados y compran a través de sus teléfonos móviles. Otra causa podría ser que todavía las compañías españolas de distribución no han invertido lo suficiente en plataformas de comercio electrónico y los sistemas y procesos para comprar por Internet no son los sencillos que reclaman los consumidores. El 48% de los españoles dice que es precisamente la sencillez y la comodidad la principal motivación que les lleva a hacer compras online. Por último, son libros, música, películas y videojuegos lo que más compran los españoles por Internet. Por el contrario, los productos de alimentación, las joyas y relojes y los muebles son por ese orden los que los consumidores estamos menos dispuestos a comprar vía online.